Quieres pelear esta noche Estoy bromeando pesado Tú sabes perfectamente Que siempre te he valorado Abusas porque te amo Porque incapaz soy de irme La confianza mato al gato No me sigas provocando Tus espinas me han causado heridas Heridas que sangran Que me están amargando la vida Yo me he esforzado Y he tolerado Cada tontería Y tú me destrozas Diciendo que solo te amargo la vida Y estoy enfadado Estoy convencido Que no te hago falta El aire se agota Solo una gota Y el vaso derrama Una mentira más Vaso derrama Una mentira más Todo se acaba Y ahí te va chiquita Puro Edgar Baldovino ¿Qué pasaría si me fuera? Sin olvidar a ti Existe Me has dado tantos motivos Me has hecho tantos derrinches Tus espinas Me han causado heridas Heridas que sangran Que me están amargando la vida Yo me he esforzado Y he tolerado Cada tontería Tú me destrozas Diciendo que solo te amargo la vida Y estoy enfadado Estoy convencido Que no te hago falta El aire se agota Y solo una gota Y el vaso derrama Y el vaso derrama Una mentira más Vaso derrama Una mentira más Todo se acaba